Como fructífera fue calificada la reunión de trabajo que sostuvieron las autoridades policiales y los diputados de la Comisión de Seguridad del órgano legislativo en las instalaciones centrales de la Policía Nacional Civil, conocidas como El Castillo. El encuentro dio inicio con la exposición por parte del director de la PNC, comisionado Carlos Asencio, sobre los logros y resultados obtenidos en sus primeros seis meses de gestión. De igual forma expuso el plan Batalla por la Paz 2010, el cual es parte del plan estratégico de la institución, cuya copia fue entregada a cada uno de los legisladores. Tenemos ya un plan elaborado, estamos ya implementando, que recoge las experiencias o lecciones aprendidas del plan ejecutado en los últimos seis meses del año pasado y que esperamos que en esta implementación vaya significando un incremento de las acciones tendientes a asegurar más a nuestra población y sus bienes. En esta parte, los parlamentarios se mostraron satisfechos con la información, al mismo tiempo que ofrecieron apoyo a la corporación para garantizar el éxito de la ejecución de los referidos planes, sobre todo a nivel de presupuesto. Uno de los puntos señalados por la dirección es la falta de recursos en la policía y nos han comprobado que efectivamente sí existen faltas de recursos. Estamos por hacer algunos análisis de dónde se podrá sacar esta plata. ¿Cuánto más o menos? Todavía no se ha llegado a detalle, pero por ejemplo el régimen de disponibilidad, uno de los logros de la PNC en el año anterior fue la disminución de accidentes de tránsito y una de las bases para esa disminución fue que había más agentes, ustedes vieron más agentes en la calle, por tanto ellos allí aplicaron el régimen de disponibilidad y hubo más horas por policía en la calle y creemos que estamos poniéndonos a disposición de las autoridades para contribuir en lo que sea necesario desde el primer órgano del Estado y la Comisión de Seguridad Pública en particular para contribuir al combate a la delincuencia. El encuentro entre las autoridades policiales y los parlamentarios se produce días después que el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar, hiciera un llamado a la unidad para combatir la violencia y la delincuencia en el país. Durante la reunión el director de la policía explicó a los legisladores que se requieren recursos puestos prestarios, capacitaciones y equipamiento para ejecutar el combate frontal contra la delincuencia. Estamos muy satisfechos nosotros con los señores diputados de la Comisión de Diputados, nos han dedicado un tiempo que no lo esperábamos, bastante. Hay que comprometir exactamente a brindarnos los diferentes apoyos que estén de parte posible, de parte de la Asamblea de la Iglesia.